Estoy muy contenta, aparte como mamá pues estoy destrozada, como mujer estoy muy contenta, viviendo un presente hermoso y eso es lo que importa y lo que viene que es muy hermoso también. Ninel Conde arma tremendo escándalo en la corte, entre gritos, empujones y demás, Ninel Conde asistió a la corte de familia y de repente todo se salió de control. Y es que el abogado de Ninel afirma, Giovanni Medina está utilizando a su hijo Emanuel como un trofeo. ¿Acaso su conflicto legal está tomando un camino diferente? Como lo hemos visto en los últimos meses, Ninel Conde y Giovanni Medina han traído un conflicto de nunca acabar. Si es que alguno de los dos publicó algo en redes sociales, que el juez ya dictó una cosa o que nuevamente están sacando sus trapitos al sol. Esta situación parece que jamás va a tener un fin, pero ahora fue la cantante quien dio un giro totalmente inesperado y a través de una entrevista explicó por qué se encontraba en la corte nuevamente. Justamente cuando estaba saliendo del lugar, los medios de comunicación la abordaron y cuando le preguntaron a qué había asistido, Ninel Conde respondió. Pero pedimos una audiencia con el señor juez que está llevando este caso, simplemente le pedimos que se actuara conforme a derecho y que se respetaran los derechos del niño, para poder tener a su madre, tener al amor de su madre, el cual desde hace seis meses no lo tiene. Ninel Conde comentó que hay un mandato judicial, el cual le prohíbe hablar de diferentes detalles y es por eso que le quiso dar la palabra a su abogado, el cual conforme a la ley puede comentar una que otra cosa. Obviamente los reporteros le siguieron preguntando a Ninel Conde mil y un cosas, por ejemplo, el hecho de que Giovanni Medina anteriormente se había presentado en ese mismo juzgado, que si acaso ella estaba en el lugar, por la misma razón. Y en este momento el abogado explica lo siguiente, este mandato judicial instruye a las partes litigantes, es decir a los padres del pequeño, abstenerse a hacer manifestaciones públicas y sin embargo el señor se ha dedicado a manifestar, defender, lastimar y aprovechando que tiene la posesión del menor, se ha estado dedicando a llenarle el alma de cosas muy malas. El mismo abogado de Ninel Conde fue quien tuvo la palabra de explicarnos un poco por qué la cantante había asistido en esta ocasión al juzgado, ya que mencionó. La pretensión de esta reunión de hoy con el titular del juzgado es que él sea sensible, de que la ley está por encima de todo, que este señor, el padre del menor, no puede estar haciendo uso de su hijo como un trofeo para estar perjudicando a la mamá. Por lo pronto esta es nuestra expresión. En este momento los medios de comunicación le empezaron a preguntar mil cosas a Ninel y hasta ella misma decía que no les entendía nada. De las pocas preguntas que se alcanzan a escuchar, le preguntan que por qué no fue con Larry Ramos en esta ocasión al juzgado, al igual de que aclarara los rumores con Frida Sofía. Como lo pudimos ver en la entrevista, Ninel Conde dijo que no podía hablar demasiado, y lo único que alcanzó a mencionar era que los quería mucho, diciendo que tampoco iba a aclarar chismes, y que únicamente habían asistido para ver lo de su niño. Después de un momento, Ninel Conde pudo mencionar las siguientes palabras. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, que me permite tener la oportunidad de tener paz en mi corazón, de sentirme amada y bendecida, y es todo lo que les voy a decir, lo demás no nos importa. Cuando le preguntaron si acaso las demandas que tiene Larry Ramos en su contra podrían llegar a afectar directamente el caso de Ninel, ella lo único que respondió fue lo siguiente. Entiendo su interés, pero no voy a decir nada al respecto, solamente puedo darles las gracias y bendiciones a todos. Aquí mi prioridad es recuperar a mi hijo, y lo demás es lo de menos. Después de tratar de caminar para poder salirse de este lugar, Ninel Conde alcanzó a responder una pregunta más, y obviamente ¿cuál crees que haya sido? Por supuesto que los medios de comunicación le preguntaron si acaso estaba embarazada, o si al menos estaba buscando tener un embarazo nuevamente, A lo que Ninel Conde respondió, que me ven muy inflamada o qué, lo que pasa es que me falta mi hijo, por eso estoy inflamada. Más adelante podemos platicar de esto, ahora no es el lugar ni el momento. Pero aquí pasó algo muy curioso, durante todo este rato le quisieron preguntar a Ninel diferentes cosas, acerca de Larry, de sus demandas, de Frida Sofía, y no respondió nada. Pero después alguien le preguntó acerca del caso, y en esta ocasión ella sí respondió, ya que mencionó. Mira, Dios es el que va a decidir esto, y está en sus manos. Esta justicia yo ya no, me quiero preocupar, ni me quiero afanar, sé que él va a hacer su justicia en su momento, porque ya Dios nos lo mostró, y yo le creo. Ya en lo último que pudo responder Ninel Conde, fue la pregunta que si acaso ella estaba feliz con Larry Ramos, pero al parecer ella quiso cambiar el tema ya que respondió, Yo estoy muy feliz, pero como mamá estoy muy mal, como mujer estoy muy contenta viviendo un presente hermoso, y eso es lo que importa, y lo que viene es muy hermoso también. A ver, a ver, a ver, a ver, wow, ¿escucharon bien? ¿Acaso esto confirma que Ninel Conde sí está embarazada? ¿Acaso sin darse cuenta nos dio esta tremenda indirecta? ¿O estará hablando del caso? Puede que se le haya escapado un pedacito de lo que pasó allá adentro, pero me sonó demasiado sospechoso, ¿no creen? Y es que mientras todo este escándalo estaba pasando con Ninel Conde, más atrasito un medio de comunicación logró entrevistar a Jorge Bucio, y él sí pudo contar con un poco más de tranquilidad, porque Ninel había asistido a la corte, y de repente todo este caso cambia por completo, ya que le preguntaron a Jorge Bucio si Ninel Conde estaría dispuesta a demandar a Frida Sofía después de que dijera comentarios acerca de su hijo en redes sociales, y sobre esto Jorge Bucio mencionó Cualquier persona en este país cuando ve que sus derechos no se respetan, está en legítima actitud de participar pidiendo justicia. ¿Qué opinas de esta situación? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué opinas de las declaraciones que dio Ninel Conde? ¿Crees que en algún momento ella pueda hablar abiertamente de su caso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.